Estados Unidos es el completo responsable de la guerra en Gaza. Israel perderá. Líder de Hezbollah. El líder del grupo islamita Hezbollah, Hassan Nasraya, dijo en un mensaje televisado que Estados Unidos es el completo responsable de la guerra de Gaza, llamando al conflicto entre el grupo islamita Hamas y el Estado de Israel como una guerra santa, y destacó que la necesidad y la rapidez del apoyo y aceptación de Washington expusieron la debilidad y el fracaso del primer ministro Benjamin Netanyahu. Si queremos buscar una batalla con total legitimidad, no hay batalla como la lucha contra los sionistas de Israel. El objetivo israelí de eliminar a Hamas es inalcanzable. Israel no ha logrado nada en Gaza después de un mes de violentas incursiones. Esta es una batalla entre la humanidad y la barbarie, representada por Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, afirmó el líder de Hezbollah. La batalla terminará con la victoria de Gaza y la derrota de Israel. Nasraya destacó que la decisión de lanzar la operación contra Israel fue 100% palestina y que sus líderes se la ocultaron a todos, afirmando que lo operación no molestó a nadie en el eje de la resistencia islámica y aclaró que Irán respalda y apoya a los movimientos de resistencia en el Líbano y Palestina, pero no impone sus decisiones a estos grupos. Aseguró que Hezbollah se unió a la guerra contra Israel desde el 8 de octubre, el día después del ataque contra Israel. Los felicitamos por mantenerlo en secreto y esto no afectó nuestra toma de decisiones, añadió el líder de Hezbollah. La decisión de Hamas fue correcta, sabia y valiente, llegó en el momento adecuado. Aseguró que el despliegue de fuerzas estadounidenses en la región de Medio Oriente es una señal de la debilidad de Israel y que Estados Unidos ha cometido los crímenes más importantes de este siglo y del último. Pidió a los países árabes detener las exportaciones de petróleo y alimentos de Israel, así como cortar relaciones diplomáticas y comerciales.